Híjole, es una emoción tremenda, de verdad, nunca pensé que me iban a nominar tanto y, este, pues voy a cantar y estoy muy emocionada. No, pues yo... ¡Ay, qué bonita! Pues yo le tengo envidia de los 13 premios que ya se ganó de premios lo nuestro. Oye, y ahora interpretando el tema de novela. Interpretando el tema de novela, imagínate cómo me viste ahí. Pues muy bien. Te juro galán, muy feliz. Oye, ¿y la actuación no te interesa, Ángela? Mucho, fíjate que ahorita que tuve la oportunidad y me dio la oportunidad de novela, de verdad, como que me dio mucha ilusión y me acordé mucho de mi abuela. Sí. Pues no sé, ahorita vamos a cantar el homenaje a Vicente Fernández, entonces pues ahí vamos a ver. Vas a cantar nuevamente con Cristian Oral. Juntos no, pero siguen en el mismo homenaje. Que separen. Gracias, muchachos. Gracias, Ángela, suerte. Bye, bye. Gracias por ver el video.